¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el Dios! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Bueno, hoy vamos a hablar, por supuesto, de Venezuela, porque este fin de semana finalmente se realizó la elección para la constituyente y el pueblo venezolano dio una elección, yo creo que al mundo, no solamente al continente. Porque juntarse 8 millones de personas para ir a votar en las condiciones en que fue establecida esta votación, con barricadas, con cortes de calle, con grupos fascistas operando durante todos estos últimos días y asesinando ciudadanos y ciudadanas, realmente muestra que había una necesidad de poner claramente sobre el papel qué es lo que estaba ocurriendo con el chavismo hoy. Y el chavismo, por lo visto y por estos cómputos realizados este fin de semana, goza de buena salud. Y esto es lo que la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, no digiere. La desesperación de grupos como, por ejemplo, el de Voluntad Popular o de los otros grupos ligados a la oposición estar planteando hasta último momento la toma de Caracas y que no ocurriera, un paro general y que no ocurriera y que finalmente el único recurso que tuvieron a mano fue el de la violencia fascista en las calles demuestra que no hay una idea de proponer propuestas políticas, valga la redundancia, sino la única intención que persigue la oposición es el derrocamiento liso y llano del gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Bueno, esto es lo que no ha sucedido ni por lo visto va a suceder. La oposición sigue llamando esta semana a nuevas movilizaciones, pero ya han surgido las primeras diferencias a partir de estos resultados electorales y el señor Ramos Añup, que encabeza la bancada opositora de la Asamblea Nacional, ya ha planteado hoy claramente que se va a presentar a elecciones regionales a fin de año, cosa que para Voluntad Popular no entra dentro de sus razonamientos y están planteando seguir con la violencia en las calles. Vamos a hablar de todo esto con Johnny Murphy, de la organización Alexis Vive, y un hombre vinculado al trabajo comunal y al trabajo territorial en Venezuela hasta hace muy poquitos días en que, otra vez contamos con él en la Argentina, un argentino venezolano que está muy bien implicado en todo lo que significa la lucha del pueblo bolivariano. Y con nuestro compañero Perdía comentaremos todo lo que ha ocurrido este fin de semana en Venezuela. ¿Cómo lo viste, Roberto? Y la verdad que emocionante, emocionante por lo que significó la Voluntad Popular, la Voluntad Popular en serio, no sustantiva, sino adjetivando. Y yo creo que esa voluntad se ha manifestado de un modo en las calles que no deja lugar a dudas. Ahora lo que tenemos que ver es de qué manera esa voluntad se transforma, en alguna manera, en poder que pueda acallar, acallar con su propia fuerza, en las calles a lo que significa los intentos golpistas y los intentos de transformar a Venezuela en un campo de batalla de una guerra que solo interesa al imperio. Entonces creemos que esta es una gran oportunidad para la región, para América Latina, para sembrar las raíces o sembrar las semillas de una nueva propuesta para la región. Yo creo que para eso la Asamblea Constituyente, en cuya propia convocatoria están puestas las modalidades de algo distinto, de algo nuevo, ahora habrá que trasladar eso nuevo al tema institucional de Venezuela y después el gobierno tendrá que hacer lo suyo, que es acomodarse a esta nueva situación y proceder en consecuencia, corrigiendo lo que hay que corregir, que por cierto no es poco. Johnny, ¿cómo vistes la fuerza del pueblo bolivariano este domingo? Vos tenés incluso algunos datos de cómo se movió la gente en algunas zonas y hemos visto cruzar ríos, hemos visto subirse a las montañas para eludir a los violentos que intentaban impedir la votación. Comentanos un poco eso. Bueno, sí, primero agradecer la invitación, la resumen latinoamericano, la segunda vez que participamos por acá, y ahora radicado esta vez desde Argentina. Como bien decía, tuve 38 años de militancia en Venezuela, los últimos años haciendo parte de la fuerza patriótica Alexis Vive. Sí, evidentemente lo que resumía es una conducta heroica, digamos desde esto de los ríos del estado Táchira, son las controladas por paramilitares, hay suficientes pruebas de vehículos particulares con gente, con armamento largo, patrullando para que la gente no saliera de algunos barrios de San Cristóbal, el estado Táchira, fronterizo con la hermana República de Colombia. Y cosas quizás menos heroicas, pero que también de alguna forma dicen la realidad de Venezuela. Gente que en los sectores clase media tuvo que simular viajes o paseos a la playa para poder salir de la organización, que la familia subirse en sus vehículos particulares, como que iban de paseo a la playa para poder ir a votar en un centro de contingencia, que con muy buen criterio el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas montaron el políedro de Caracas, sobre eso hay suficiente material, se puede revisar en las redes. Y un detalle importante de esta jornada es significativo y que tiene que ver quizás con la recuperación de la fuerza electoral del chavismo, es que algunos sectores de oposición participaron en la consulta para la Asamblea Nacional Constituyente. Un poco quizás agobiados por la situación de secuestro que vivían en sus propias urbanizaciones. Quizás agobiados o no corresponden a los niveles de violencia que no son de la sociedad venezolana. Eso creo que es un detalle importante. En Venezuela no está acostumbrada a dirimir los conflictos con este nivel de violencia que nos está imponiendo una minoría. Y esto también creo que es importante para el público de resumen latinoamericano. Que esto no es el conjunto de la mesa de la unidad democrática, esto no es la derecha venezolana, no toda la derecha venezolana es fascista, no toda la derecha venezolana es violenta. La realidad que grupos minoritarios hegemonizan y arrastran con esta conducta irracional en algunos casos al conjunto de la mesa de la unidad democrática. Y eso es parte de lo que vos decías en la introducción de que se empieza a manifestar la contradicción entre sectores como Ramos Alup, que puede ser de derecha, que puede ser agente del imperialismo. Recordamos, Ramos Alup asume el año pasado la presidencia de la Asamblea Nacional y entra al recinto, al Palacio Federal Legislativo, en el vehículo de la Embajada de Estados Unidos. Eso creo que es un símbolo claro de la posición ideológica de Ramos Alup. Sin embargo, contradicción en el malejo de la violencia con estos sectores, que decía Roberto, del partido de ultraderecha voluntad. Un partido que podemos decir uribista en su concepción de la política y de su financiamiento. Pero decía, entonces, sectores minoritarios y lo que creo que hay que destacar es la respuesta del pueblo venezolano, de la sociedad venezolana. Porque tenemos números como para hablar de que parte de la oposición también participó de la exitosa jornada electoral del 30 de julio, que creo que es una gran victoria. Porque es 8 millones de votos, casi cercano al último triunfo del comandante Chávez, en la cifra, apenas abajo, en un ambiente de hostilidades, en un ambiente de agresión, donde hubo más de... para el público, registro esto como condicionamiento de una jornada electoral. Estamos acostumbrados a jornadas en Argentina, donde la gente puede salir a expresar o no su opinión libremente. Estamos hablando de una jornada que estuvo sometido a más de 200 ataques militares en la jornada del domingo, específicamente. Y cuando decimos ataques militares, son ataques con fusiles, con armamento de fuego. No es solamente el tema de la obstrucción, es muchísimo más. El tema del secuestro de los municipios del este de Caracas, del Atillo, de Baruta, absolutamente trancado. Control territorial de la fuerza anti-Asamblea Nacional Constituyente. Pero además de eso, 200 ataques ofensivos contra centros electorales. En ese marco es que se da, y por eso decimos, el gran ganador de la jornada del 30J es la paz. Es la posibilidad de la reconstrucción nacional. Y como decía Perdía, un gobierno que tiene muchas cosas para revisar, pero en otro contexto, en un contexto de diálogo y de negociación. Ahí hay un tema que queda muy claro, es que, y él lo plantea, es que no solamente votaron los chavistas, sino que también mucha gente de la oposición cansada de esta idea de generar todos los días una guarimba que te impida salir de tu propia casa. Hay un video que está viralizado también de la esposa de un ejecutivo que se increpa con los guarimberos y estos no la dejan pasar. La mujer les dice, tengo que ir al médico, y no la dejan pasar. Incluso la empujan para atrás. Y bueno, y era una votante abierta del antimadurismo, digamos, en Venezuela. Esa gente es la que de alguna manera también ese día ha decidido poner su granito de arena para ver si hay otro camino para la reconstrucción o reconciliación entre venezolanos y venezolanas. Y otro tema que me parece vital y que Maduro insiste en eso, es que es verdad que no está en la historia ni en el ADN de los venezolanos y venezolanas este tipo de enfrentamiento. Esto viene exportado, está claro que viene exportado desde Colombia, desde el paramilitarismo, o también del unpenaje y la droga, que también viene una parte y se ha instalado en los barrios más populosos de Caracas, por lo menos, por parte de grupos que están ligados al uribismo y que entraron cuando el tema de la cedulización, cuando Chávez abrió la puerta a darle el DNI a todos los colombianos y colombianas que estaban y ahí se colaron una cantidad de tipos complicados. Pero lo cierto es que la victoria, esta victoria, le ha quedado atragantada a la oposición. O sea, la oposición, después de este golpe electoral, de este golpe fuerte, ha logrado reaccionar como esos boxeadores que están contra las cuerdas y no saben para dónde tirar una trompada. Porque lo primero que plantean es, al día siguiente ocupamos las calles de vuelta y les vuelve a fracasar. Y ahora están convocando para el jueves, para este jueves, otro llamamiento a generar guarimbas y barricadas. Pero ya les ha surgido el problema, como decíamos antes, es que hay muchos que ya están pensando en diciembre. Diciembre, elecciones de gobernadores, elecciones regionales, donde muy prontito hay que presentar las listas. Esta semana misma. Esta semana misma. Antes del día de agosto tienen que estar inscritos los candidatos y candidatas a la gobernación. Bueno, en el marco de eso, resucitan el tema del fraude. Aparentemente hay un gerente de la empresa Smartmatic, que es la que controlaba las máquinas para la elección, que dice que no hubo 8 millones, sino que hay menos, 7 millones, que hay un fraude tremendo. De eso se agarra Luis Almagro y ya está planteando nuevamente la intervención. Vamos a hacer un corte y vamos a seguir con esto. Y cómo viene la presión internacional contra Venezuela, ahora que la situación local aparentemente ha quedado clara. Hay 8 millones de votos a favor de una constituyente que no se quería por parte de la oposición. Gracias.